Vos. Que vino, conmigo no lo saqué de la cajita, lo voy a hacer en algún momento, lo voy a hacer, estoy en otros menesteres. Maga, la vi el otro día con un cubo mágico. Y ya está enferma, todo el mundo enfermo con el cubo, Dios mío. Bueno, en un ratito vamos a estar hablando de una nota interesante, importante, con alguien que fue varias veces embajador de la Argentina, pero antes quiero preguntarle a Ernesto Tenemau, si vivió alguna vez una cosa como la que está pasando con el peronismo. ¿En qué sentido? Ayer supuestamente hubo una reunión entre Kicillof y Cristina Kirchner. Varios diarios, La Nación por ejemplo, es una reunión de tres horas. La Nación se juega porque hubo reunión. Hubo tres horas, pero cuando, yo tengo mi fuente, en el gobierno de la provincia por supuesto, no hubo reunión anoche. ¿Cómo no hubo reunión? No, así, la última frase que tengo de anoche, 23-45 más o menos, no. Sí, nosotros abrimos con María el programa de Sanitar a las 8, y en ese momento la versión circulante es que no había habido reunión y que no estaba agendada ninguna reunión. Y bueno, de hecho, hoy ya hay varios medios que se juegan porque hubo reunión. Que hubo, pero que no fue buena. Bueno, mi experiencia, sí tengo, a veces hay dos o tres versiones de la reunión, y las versiones pueden ser discordantes. Lo que no me pasó nunca es que si hubo una reunión, uno diga, o no importa, que uno digan hubo reunión y otros digan que no hubo reunión. Eso sí no me pasó nunca, es la primera vez. Por eso te digo, qué raro, pero aparte, ¿cuál es el sentido? Si hubo, decir que no hubo, y si no hubo, decir que sí hubo. Yo creo que es una metáfora de lo que está pasando en el peronismo, ¿no? A ver. No, bueno, el desconcierto. El desconcierto, las dudas, que me parece que tiene Kicillof, si enfrentar o no, finalmente a Cristina Kirchner. Lo que le está pasando a Cristina Kirchner, darse cuenta que, yo creo que ella pensó que solamente anunciando su intención de presidir el PJ, eso ya era suficiente como para que se terminaran las discusiones y solo había que sentarse a arreglar. Fíjate, no hubo manifestaciones a favor de eso, ni de los gobernadores y ni de la CGT. Es fuerte porque, a ver, el peronismo está en una crisis fuertísima después de una derrota tremenda. El otro día me decían, el peronismo tiene seis provincias. De las seis provincias, dos votan con el gobierno. O sea, Tucumán y... Entonces queda Buenos Aires, La Pampa, Santiago del Estero, que lo consideran peronista, aunque es y no es. Está ahí, Filos, sí. Catamarca. No, Catamarca y Tucumán están jugando en contra. Sí, por eso. Me está faltando una. Me está faltando una y la Rioja. La de Quintela, que Quintela sí dice que quiere jugar. Pero, a ver, de las provincias, tampoco los gobernadores dijeron, ningún gobernador dijo, me alineo. Y hay intendentes que están en desacuerdo. Ahí, a ver, está muy rota la relación entre Kicillof y Cristina. Sobre todo entre Kicillof y Máximo, ¿no? Ya es Cristina. Ya es Cristina. Sí, está toda la situación. Cristina ha dado en algunas de las cartas recientes un mensaje, hay que hacer un trasvasamiento generacional, hicimos un esfuerzo muy grande para que nuevas generaciones, incluso con la incomprensión de algunos de sus integrantes. Era claramente para Kicillof. Es muy difícil que ese acto en el cual le gritaban, si querés una nueva canción, venite presto la mía, a Kicillof, ese acto de la cámpora, se haga sin mínima mirada de Cristina, porque es muy, muy... Sí, o por lo menos alguna bala. Ayer, Mayra Mendoza, que yo la llamé por el tema de la Universidad de Quilmes, muy preocupante lo que pasó en Quilmes, después si querés volvemos, pero me decía, no entendía por qué, cuando le pregunté por la interna, no entiendo por qué Kicillof no se manifestó hasta ahora a favor de la candidatura de Cristina Kirchner a la presidencia del PJ. Le pasaba una factura concreta, y no debe haber persona más cercana, o una de las personas más cercanas... Sin duda, a Máxima y a Cristina, sin duda. A Máxima y a Cristina es Mayra Mendoza, ¿no? Y ayer le pasó esa factura a nivel público. No entiendo cómo Kicillof, al que Cristina le dio tantas posibilidades, o sea, todo lo que le debe a Cristina, y ahora no se cuadra ante la decisión de Cristina a presidencia del PJ. Bueno, nada, todo esto obviamente... No, Cristina, pero el discurso de la cámpora es, tenemos que ir con alguien nuestro. Si no, podemos ir otra vez con alguien que no sea nuestro porque terminamos mal. Es decir, alguien que expresa nuestra forma de trabajar, nuestra forma de pensar, nuestro modelo de confortación y control del poder económico. Es decir, ya otro Scioli, otro Alberto Fernández, no nos bancamos, terminamos militando siempre para otros. La decisión del Alberto Fernández de Ciro fue de Cristina. Claro. Bueno, esa es la parte que... Que dice, no, tiene que ser... ¿Y quién tiene que ser? Máximo. Máximo, Guado, o alguno de ellos. O Cristina. O la propia Cristina. Hay algo ahí que es... A ver, ¿cuál es la lógica de cada uno de ellos? La lógica de Cristina y de su gente es, yo pongo tipo de gente en un cargo público para que me responda, y para que lleve a cabo un programa que es el mío. Si no quieren hacer eso, bueno, no sean, pero no voy a poner a alguien para que haga lo que quiera. Ahora, en una fuerza política más o menos coherente, vos podés tener distintas miradas y podés acordar un programa. Acá lo que pasa es que siempre queda postergada la idea de un programa. Bueno, por un lado eso, pero Cristina diría, el programa soy yo, son mis ideas, es eso. Por eso yo soy la líder, yo soy la que tiene los votos, y pongo a alguien para que lo ejecute hablando conmigo. Claro, del otro lado, es totalmente legítimo decir, entonces vos no estás pensando en que alguien sea presidente, estás pensando en que sea tu delegado, y un delegado no tiene frente al pueblo la fuerza que tiene un presidente. Es muy desintegrador, ya vivimos eso. Con lo cual, tiene lógica que Axel diga, yo no voy, si llego, no llegaré con Cristina, pero no puedo llegar con Cristina porque me doy cuenta cuáles son las reglas que Cristina me va a imponer a mí como presidente, que es que yo sea, no sea un presidente, sino un delegado, y un delegado no puede gobernar. Ese problema que se podría resolver, si, quien sea, olvídate de Cristina, es la dinámica, digamos, con Dualde y Kirchner no se resolvió, pero Kirchner dijo, está bien, me puso él, pero yo no voy a ser un delegado, lo volteó, tomó el poder y se terminó. Macri y Milley, Milley dijo, está bien, yo te debo algo, pero algo, el presidente va a ser yo y se terminó. Bueno, en general, lo primero que tiene que ser un presidente es ser presidente. Entonces, ahora, Cristina no quiere ser presidenta y quiere poner a alguien que le responda. Bueno, si es así, tiene que ser alguien de la cámpora. Y andás a ver si eso funciona, porque el tipo que llega a ser presidente, claro, una vez que llega a ser presidente, tenés que ser presidente. Primero tenés que ganar aparte. Claro, tenés que ganar aparte. Primero tenés que ganar. ¿Sabés qué? Me hace acordar mucho a una historia, por ahí suena denigratorio, pero me hizo acordar, no quiere decir que sea igual. Pero hubo un tiempo que había un caudillo, la gente no se va a acordar, de peronista en Santiago del Estero, que se llamaba Carlos Juárez. Sí. Y Carlos Juárez no podía ser reelecto. Y tenía un ministro que se llamaba Iturbe, que él tenía una mujer más joven, que creo que fue senadora, diputada, que se llamaba Sara Aragonés de Juárez. Y esta mujer tenía un perrito chiquito, una especie de caniche, y había un ministro que se llamaba Carlos Iturbe, que todas las mañanas sacaba a pasear al perrito de Sara, la mujer de caudillo. Y todas las mañanas el tipo hacía eso. Entonces cuando el tipo no pudo ser reelecto, Juárez, ¿qué hizo? ¿A quién iba a poner? Al perrito. No, a Iturbe. Y lo puso a la gente, Iturbe ganó. Y entonces la primera, las primeras semanas, la mujer de Juárez lo llamó a su despacho. Entonces Iturbe le dijo, yo soy gobernador, no voy a ir a tu despacho. O sea, a partir de ahí Iturbe no existió más. Le dijo, vos sos el gobernador porque te pusimos porque paseaba el perrito. O sea, como gobernador seguís paseando el perrito, macho. ¿Qué te pasa? No, no, pero ahora soy gobernador, tengo que gobernar la provincia, tengo que tener respeto de mi comprovinciano. Pero si llegaste por pasear el perrito. Bueno, llegar por pasear el perrito tiene un costo. Ahora, por ahí, si vos no paseás el perrito, quiero decir, si vos rompés, no llegás. Entonces hay una cosa delicada ahí, pero más allá de los intereses de cada uno, lo que no hay es la capacidad de ambos de decir, che, el país está como está. Acordar. La gente nos está mirando. Dejemos de volvear con el perrito sí y el perrito no. Acordemos. Y acordemos, claro. Y hay que acordar con un programa, qué es lo que harían, qué es lo que es alternativa a esto que quieren enfrentar. Pero bueno, creo que en un punto todas las fuerzas políticas están en una situación de crisis que facilita mucho a Miley gobernar con minoría y poder lograr lo que está logrando. Hay en el caso de... Una cosa aparte, que también es muy llamativo. Cuando vos preguntás a Quircerista, che, ¿dónde está? ¿Qué reflexión hizo Cristina sobre que con su gestión, lo de siempre, ¿no? Volvió la inflación, volvió el déficit fiscal, volvió el déficit de cuenta corriente, volvió... No, 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 pero... Cada tanto dice, pero en la carta que escribió tal, dice algo de autocrítica. Hay un párrafo en la última que dice, sí. Bueno, el otro día hubo en la Facultad de Ciencias Económicas un debate muy interesante entre Grabois y Guzmán. Y Guzmán, sí, sí. Estuvo bárbaro. Guzmán está encendido, Grabois también. Y en un momento, Guzmán empieza a plantear el tema de tarifas, 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 tarifas. Sí, se puede buscar en YouTube esto, ¿no? Está bueno. Grabois dice, yo hablé con Cristina y admite que lo de las tarifas fue un error. Yo cuando... Yo no lo vi, un amigo que fue me lo contó. Dice, me está jodiendo que Cristina está diciendo eso. Si lo volteó a Guzmán por lo de las tarifas... Por un auto que no le toquen energía. Exactamente. Entonces dice, no, pero lo admite porque no sé qué. Y yo pensaba, Cristina, los que la ponen en lugar de infalibilidad, Cristina. Ella tiene el programa, ella sabe lo que hay que hacer, ella tiene los votos, hay que hacer lo que dice Cristina, que es el tema Cristina Conducción. Que yo no digo que no se lo merezca, no estoy discutiendo eso. Estoy diciendo que varias veces hizo eso. Es decir, ella hizo, era presidenta con el quilombo del campo. Tiempo después dijo, Lustó hizo mal las cuentas. Que era lo que le decíamos a aquellos que nos puteaban. Y pensábamos que cuando se fue Lustó, todo se acomodaba. Y no, aceleraron. Después, Guzmán te planteaba algo, pucha, me equivoqué con las tarifas. Y después vuelve y es la misma. Entonces también tiene ese problema que ha hecho varias autocríticas cuando estaba en la oposición para olvidarse. Pero mirá que bueno sería que una fuerza política se reúna, discuta a cara abierta, y discuta sobre estos temas y haga una nueva propuesta a la sociedad. Pero bueno. Ahora entiendo que, a ver, son seres humanos, tienen sus pasiones, y tampoco es que hay un bueno y un malo en esta historia. Lo que está mal es la dinámica. No es que tiene razón este, tiene razón el otro. Después, porque si no, ponele que a Emilio le vaya mal. Y después ganan el peronismo. Y en el 2031 están discutiendo de nuevo quién tuvo la culpa. Axel o Cristina, quién tiene la culpa. Alberto o Cristina, quién tuvo la culpa. La derrota del 2015. Scioli o Cristina. Están discutiendo hace rato quién tiene la culpa. Bueno, discutan ideas, discutan programas. Imaginen un país, algo, ¿no? Vamos a una breve tanda. En un ratito está con nosotros Diego Guelar, abogado, dirigente político argentino, embajador ante la República Popular China. Tiene una carrera diplomática impresionante. Fue embajador en Estados Unidos, embajador en Brasil. Así que tenemos mucho para charlar con él. Pase lo que pase. Con Ernesto Tenenbaum y Reinaldo Sietecase. Lunes a viernes de 10 a 11. En Radio Convo.